Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete a nuestro canal! Conocido por haber sido cantante y guitarrista encargado de los teclados y programador del grupo de metal, industrial metal o alternativo StatiX. Nacido en Michigan, Estados Unidos, un 4 de noviembre de 1965 y fallecido el 1 de noviembre del 2014. Y su historia musical dice así. Wayne, cuando tenía 3 años, consiguió su primera guitarra, pero era de juguete, claro. A los 7, sus padres decidieron comprarle su primera guitarra real. Una S12 modelo de principiante. Luego se vinieron sus clases que lo ayudaron a ganarse un curso de talentos tan solo un año después. Y aunque no lo parezca, era un tipo muy inteligente, dado que se recibió de la secundaria o preparatoria, como quieras decirlo, a tan solo 17 años. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Luego formó su primera banda seria, llamada Deep Blue Dreams. La misma se formó a finales de la década de 1980. La banda fue muy popular en Chicago y realizó una gira por todo el oeste. Y acá un datazo es que la banda también incluyó en algún momento, por un corto periodo, al futuro líder de Smashing Punkies, Billy Corgan. Y esta banda duró hasta 1993. Y en 1994 nace Stati X. Su particular peinado estaba dedicado a una marca llamada Slim Jim, que era una marca de carne seca, en la cual su personaje principal era un hombre con cabello de barras de carne seca. Y he de ahí la inspiración para su propio look. La banda Stati X surgió empujando una mezcla agresiva de trash metal con matices industriales Impulso Untando Tecno. Mientras mantenía el impulso hasta la década de los 2000, con esfuerzos adicionales como Machine y Shadow Zone, el fallecimiento de Stati X en 2014 detuvo abruptamente el grupo en seco. Sin embargo, a finales de la década, la formación original regresó con la ayuda de voces estáticas previamente grabadas, emitiendo Proyecto Regeneración en 2020, que es lo que actualmente están promocionando. En cuanto a Proyecto Solista, el único trabajo que tiene, el único álbum que tiene, se llama Martillo de Cerdo. El mismo fue publicado en 2011. Cuenta con tan solo 12 canciones. Y por otro lado, estas son sus colaboraciones con otros artistas. Bien, mucho más que eso no le puedo poner porque YouTube no le gusta. Así que pasamos a otro tema y entramos de lleno a las causas, y bueno, cosas que pasaron con respecto a su muerte. El informe oficial de la muerte de Wenestatic dice lo siguiente. El 1 de noviembre, aproximadamente a las 7 horas, Wayne y su esposa fueron a la cama. Su esposa declaró que justo antes de irse a la cama, aplastó la mitad de una pastilla de 30 miligramos de oxicodona y la consumió. La oxicodona se había prescrito a su esposa, no a él. Otra cosa es que Wayne bebió una cantidad desconocida de alcohol y su esposa, luego de despertar alrededor de las 15.30 de la tarde, encontró a Wayne muerto en la cama. Llamó al 911 y a las 15.47 los paramédicos llegaron y confirmaron la muerte a las 16 horas, señalando Libor Mortis. No hubo evidencias de forcejeo ni ninguna indicación de lucha en el lugar, como para descartar si hubo algún problema de pareja en el momento. Según declaraciones posteriores de la esposa, dice que consumía diversos tipos de pastillas sumado al alcohol porque tenía ataques de pánico. A su vez, también declaró que tanto ella como él tenían un historial bastante abultado con respecto al consumo de cocaína y éxtasis. Pero, según ella, había dejado de consumir tanto ella como él en 2009, hace unos 4 o 5 años atrás. Luego de la muerte de Wayne Stadig, Un año y medio después, su mujer le seguiría el paso, más precisamente el 13 de enero del 2016. Su cuerpo fue encontrada muerta en su departamento de California. La causa de la muerte fue suicidio. Su cuerpo fue descubierto por su compañera de piso un día después. Junto al cadáver, se encontró una nota firmada por ella, con instrucciones que aún hoy se desconocen, dado que la carta no es pública. Estas líneas eran para su madre y para su abogado. Algunos especulan que estaba con fuerte cuadro de depresión. Y déjame decirte que, por más que revolví todo en internet, más información que esto no pude encontrar. Lo bueno de la banda es que todos los miembros fundadores de Stadig X actualmente se encuentran vigente y manteniendo viva la memoria de Wayne Stadig con un cantante de actor, ¿no? Y al momento de grabar este video, se encuentran presentando Death Soul, su más reciente sencillo de su nuevo álbum, como ya les dije, Proyecto Regeneración Vol. 1, el cual está disponible desde el pasado 10 de julio del 2020. El álbum contiene las últimas grabaciones que realizó en vivo o en Stadig, además de temas que van escritos desde su reunificación. Es decir, él ya tenía algunas que otras líneas escritas para futuras nuevas canciones, que es lo que están armando ahora el resto de la banda. Y si me preguntan, yo no lo veo tan mal que mantengan viva la memoria de Wayne Stadig con un cantante que imita sus movimientos en escena. A mí me gustaría verlo en vivo en algún momento. ¿A vos no? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí, pégale una suscribida, manito arriba y todas las cosas que ya sabés, porque este video se va terminando de esta forma. Por mi parte, ha sido todo. Seguinos, que seguramente va a haber muchísimos más rock. Visítanos en territoriorock.com para enterarte de las cosas y estar al día con todo. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en Territorio Rock y nos veremos en siguientes videos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!